Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos al cuarto video de este curso que es la introducción a los algoritmos y a la programación. ¿En dónde? En TodoCode. Hoy vamos a arrancar con la segunda parte de lo que son las variables. Las variables, como estuvimos hablando, son la forma en la que vamos a guardar datos dentro de nuestro programa, nuestros algoritmos. Si estás un poco perdido y recién ahora estás agarrando este cuarto video, te voy a dejar acá el enlace para la lista de reproducción y que puedas ver todos los videos anteriores y te puedas estar al día con todos los videos que ya estuvimos mirando. Bueno, en cuanto a las variables, vamos a ver cómo se declaran las variables. Cuando nosotros vamos a tener un algoritmo, antes de arrancar con el inicio, el fin, tenemos que declarar qué variables vamos a utilizar. Hoy vamos a ver un par de ejemplos de eso. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tiene una fórmula. Está compuesta de dos partes la declaración de una variable. El tipo de dato que esa variable tiene o a cuál pertenece y el nombre de esa variable. ¿Se acuerdan que tipos de datos tenemos entero, real, lógico o carácter? ¿Sí? Y nombre de variables. Digo un par de reglas en el video anterior de cuáles son para tener en cuenta al ponerle un nombre de una variable. Vamos a suponer que quiero declarar estas tres variables. Edad, estatura y si una persona tiene que sea o no. Que son los ejemplos que estuvimos manejando en los otros videos. ¿Está? Primero tengo que poner el tipo de dato. Si estoy hablando de una edad, que es un número entero, entero, que es su tipo de dato, edad. ¿Listo? Ya declaré, puedo usar esta variable en mi programa. ¿Está? Lo mismo con estatura. ¿Sí? Como es un número con como, un número decimal, estamos hablando de un tipo de dato real. Entonces pongo su tipo de dato, sí o la fórmula, real, estatura. ¿Está? De la misma forma, con, viene PC, que va a ser verdadero o falso, sí o no, tipo lógico. Estas tres palabras, ¿acuerdan que yo dije que una variable no puede tener el nombre de una palabra reservada? Tanto entero, real, como lógico y carácter también son consideradas palabras reservadas en los algoritmos. Ahora, supongamos que en mi programa no tengo solo una variable de tipo entero, de tipo real o de tipo lógico. Sino que tengo varias. ¿Sí? ¿Hace falta que yo haga un renglón para cada una? No, no hace falta. En un mismo renglón, en una misma línea, yo puedo declarar todas las variables que sean del mismo tipo. Vamos a ver. Supónganse, tipo entero, además de edad, tengo una variable que se llama cantidad hijos. ¿Está? Entonces, tengo el tipo de dato, ¿sí? El nombre de la primera variable, coma el nombre de la segunda variable. Ahora, supongamos, tipo de dato real. Tengo una variable estatura, pero además tengo coma, una variable peso, coma, una variable largo, coma, una variable ancho. ¿Sí? Fíjense, tengo cuatro variables de un mismo tipo de dato y cada una separado por coma. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo asignar valores a estas variables. Bueno, como les dije anteriormente, a las variables le podemos asignar ciertos valores, ¿sí? Estos valores los podemos asignar nosotros, quienes estamos programando, o se pueden obtener por teclado de la persona que teclea el usuario que lo está utilizando. Pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos nosotros, como programadores, cómo le asignamos en el código directamente un valor a esa variable. ¿Está? Hay dos lugares donde podemos asignar valores a nuestras variables. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que yo hago una declaración de variables antes de arrancar mi programa, ¿sí? Al arrancar mi alborín. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la fórmula, si en ese caso? Tengo que tener el tipo de dato, la variable, mi flecha de asignación, ¿sí? Esta flecha significa asignar un valor a esta variable, ¿sí? Y el valor que le quiero poner, ¿está? Vamos a suponer que tengo la edad, que es mi variable, y le quiero poner el valor 15, ¿sí? Entonces, entero, edad, acá estoy declarando mi variable, ¿sí? Y acá le estoy asignando a esa variable que declare el valor 15, ¿sí? Así como al declarar variables, puedo poner varias variables en un mismo renglón. ¿Puedo asignar en un mismo renglón cuando las estoy declarando? Sí, se puede. En este caso, coma, cantidad de hijos, 0. Le estoy asignando a una persona que no tiene hijos, ¿está? De la misma manera puedo hacer con la espatura, de la misma manera puedo hacer con un carácter, y de la misma manera con un lógico. Fíjense que tengo el nombre de la variable, le asigno un valor. ¿Qué característica particular tenemos con los caracteres, con las letras? Siempre que asigno el valor de una letra a una variable, tengo que poner comillas, siempre, ¿sí? Es una regla que hay que seguir y hay que utilizar siempre que queramos asignar una letra a una variable de tipo carácter. Bueno, además de asignar de esta manera los valores, ¿sí? También los podemos leer por teclado y mostrarlos por pantalla a las personas. Para eso se ocupan operaciones de lectura y de escritura. Se las voy a mostrar a continuación y al final de la clase vamos a hacer un ejemplito. Con variables, con inicio de nuestro algoritmo, con lectura y con escritura de datos. Para ver qué nos sale. Bueno gente, hago una pausa porque mientras estaba editando este video me di cuenta de que estaba quedando muy largo y de que iba a ser demasiada sobrecarga de información. Así que si les parece bien, en un siguiente video les voy a dejar la segunda parte en cuanto a lo que son las operaciones de escritura y lectura dentro de los algoritmos y un ejemplo de ejercicios prácticos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.